quitarlo, o como no voy a decirlo, si te amo, mamacita hay un besito, sabroso, venga tan especial, como no voy a decirlo, como no voy a gritarlo, si te amo te amo hasta la madre España, ah, ahí va si no dudas, pregúntale al corazón, si en mi mente había existido algún motivo tan especial, para hacer una canción eres tú, y a grito abierto lo digo, y si no dudas, pregúntale al corazón como no voy a decir, como no voy a decir ay, mamacita dice, sonido imperial, Naucalpan, México, presente Archimix, sonido imperial, Azteca, desde el barrio de Naucalpan excelente programación, excelente programa San Ibero, muchísimas gracias sonido imperial, dice por aquí para Yossi González pura música, chingona, saludos a Tuzetlac, La Loma, bendiciones de todos Tuzetlac Loma, mi carnalito, Yossi González, ándele Pedro Carvajal, aquí va si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor como un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita de figura escultural muy juvenil, muy juvenil, de mejillas son rosadas, y de castigo, una carita en pelical como no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que a tu lado quiero estar como no voy a decir, que estoy enamorado, y entre tus brazos quiero dormir y soñar como no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que a tu lado quiero estar como no voy a decir, que estoy enamorado, y entre tus brazos quiero dormir y soñar como no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que eres centro de atracción si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor como no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que eres centro de atracción si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor como un ángel se ha cruzado en mi camino como no voy a decir, como no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que a tu lado quiero estar como no voy a decir, que te amo, si te amo, aquí va, ande le dice, esto para mi cuñado, mi cuñado Adolfo, venga como no voy a decir, hija de toña, como no voy a decir, que estoy enamorado, y entre tus brazos quiero estar quiero dormir y soñar como no voy a decir, que me gustas, mamita, venga ande le para Moni, dice, para Paquito Montiel, ya sintonía con nosotros sintonía con nosotros ya, Paquito Montiel para mi canalito, Juan Francisco Flores Vázquez puro Querétaro, México procedente del Distrito Federal, la capital del Esmo mi carnalito El Mandileo, buenos días como no voy a decir como no voy a decir, que me gustas, cuando te me gustas, las ocurrencias de Adolfo González vengan demasiado ocupado cuando vivimos, este, Adolfo, no manches tranquilo hay mucha gente, hay mucha gente, de verdad, de verdad otro cachito de como no voy a decir, que me gustas, dice de Adolfo, vengan para Texas Sonidero aquí va ándale para la gente de Querétaro contenta ¿Cómo no voy a decir, que me gustas, como no voy a decir, que a tu lado quiero estar, como no voy a decir de que estoy enamorado, consciente de Adolfo González Dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Siempre la llevo en mi mente mujer Y me enloquece, esa figura es cultural ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Si me gustas, si me gustas Quieras ser el dueño de tu cuerpo ¿Por qué la gente pensará mal? ¿Por qué la gente no crea en uno, por favor? O sea, venga Ande el Adolfo González, crea en mí El que no cree en mí, no cree en Dios ¿Ok? ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a gritar? Que me gustas Aquí va Buenos días para Pablito Romero Romero Ya se toman con nosotros Buenos días Pablito Romero Buenos días también para Tomás Molina Aquí a través de Facebook Live Y a través de Sonidores.tv Pablito Romero Romero Facebook Live Dice ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Cuando te veo de frente Se alimentan mis deseos por tenerte y por... Buenos días para Jorge Gómez Ya se toman con nosotros Sonidores.tv A grito abierto lo digo ¿Cómo no voy a decir? Serás mía Que me gustas Serás mía y nada más Música Música Gracias por ver el video.